Chacho, yo como un chinde aquí y ya estoy ya grávida Hay un señor que se llama el señor Tong Miren esa ricura Esto es guantán El segundo plato que yo me voy a comer Tiene más de 100 años Ustedes están escuchando eso Hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video más En esta ocasión lo que vamos a hacer es comer en chifa la unión Este chifa, según lo que me cuentan, tiene más de 100 años Ustedes están escuchando eso, 100 años Y es el corazón de Barranco Así que vamos a ver qué tal sabe, si es bueno o si es malo Así que acompáñenme, dejen su like y suscríbanse Señores, un dato curioso Y es que para el chifa que vamos a comer Hay un señor que se llama el señor Tong Que llegó antes del 1920, señores El señor Tong debió llegar a Estados Unidos Pero terminó desembarcando aquí, en el Callao Miren lo increíble de esta historia, señores Entonces, para hacerle la historia breve, señores Así fue que nació este chifa para donde vamos Que es un chifa que lo conoce todo el mundo como Chifa la unión Pero en realidad se llama Chifa Jung Tong Y como queda en la avenida la unión Por eso le pusieron chifa la unión Señores, miren esta ricura chaguarma en Perú Pero hecho por venezolanos Son venezolanos todos, ¿no? Sí, hermanos Miren qué chulería, señores Vamos a probar esto ahora Hemos pedido esto que está aquí Que es el mixto Y miren la salsita aquí Que me dice él El chico me recomienda que me coma Toda la salsa que está ahí junto Mira cómo lo prepara, señores Ahora también tengo dos opciones de tortillas ¿Cuál? La tortilla tradicional Y tengo la tortilla que es a base de ají ¿Y cuál tú recomiendas? Si eres bueno para la ají Te recomiendo la de ají Ah, no, el ají no, entonces Vamos a darle la de ají Sí, chacho, yo como un chinde de ají Y ya estoy ya grave Señores, después de yo meterme esta chaguarma Chaguarma, perdón Vamos para el chifa O sea, hay que tener un estómago fuerte, señores Señores, miren qué lindura de chaguarma Vamos a probarlo Se le ve que está rico Tienen que venir para acá Voy a estar dejando en el video En el Instagram y la calle Donde yo estoy Para que vengan para acá a comer Está buenísimo Está bueno A ver, que la señora es buena Que la señora es buena Bueno, señores Ya estamos aquí, super activos Vamos a pedir Y vamos a probar esto Porque se le ve Que a la gente que están comiendo aquí Le encanta, señores Bueno, señores Este es El lugar donde estamos La carta Que tiene un montón de platos Mi gente Lo que yo voy a pedir es La bandera ¿A qué me refiero con la bandera? A lo tradicional Que se come en un chifa Que es el arroz chaufa Y los tallarines fritos Así, así que Ah, y el guantán Así que ya ustedes saben Esto es, esto es, ¿qué? El pollo Es pollo en trozos con verduras Y el tallarín es crujiente Señores, ya llegó el langostino El chaufa de langostino Personal Este platito también Tan bonito, miren Señores, este chaufa Está súper rico Espectacular, señores Señores, miren esta ricura Señores, recuerden Que yo estoy probando De a poquito todo Miren que voy a probar ahorita Esto es guantán Y la gloria Señores, miren esto Miren esto Seguimos, señores Ardándonos Espectacular Señores, no puedo dejar de comer esto Miren Esto está demasiado bueno Cabrón Y para la bajadita Esta espectacular bebida Que me dicen Que esta bebida Derrotó a la Coca-Cola Pero luego la Coca-Cola la compró Pero vamos a ver La mejor bebida del planeta, señores Inca-Cola Buenísimo, señores Buenísimo Señores, miren El segundo plato Que yo me voy a comer Miren eso, señores Señores, miren Como quedó ese plato Bueno, señores Ya terminamos de comer Sabroso Maravilloso Les recomiendo A todas las personas Que ven este video Que vengan para acá a comer Que esto está Buenísimo, señores Chao, fa Buenísimo Todo buenísimo Bueno, mi gente Recuerden suscribirse Dejen su like Me encantó Como dije La comida Espectacular Una comida que sabe A 100 años Así que Ya ustedes saben Recuerden suscribirse Dejen su like También, mi gente Apoyen Apoyen el video Compartiéndolo Así que ya ustedes saben